Bienvenidos una semana más a Cienicía, el programa en el que, como ya saben, la ciencia es la auténtica protagonista. Hoy aprenderemos mucho sobre un aparato que precisamente ustedes están ahora mismo utilizando en casa, la televisión. Además, nos reiremos con Alba y su monólogo y veremos concursar a dos equipos de Salamanca y uno de Burgos. Pero antes, como saben, les hacemos una pregunta. Piénsela bien, que esta es fácil. Cuando vamos a los acuarios vemos esos maravillosos seres tropicales que tienen luces que parpadean. Cuando vamos al campo, el capturar luciérnagas para ver cómo se iluminaban de noche. Nosotros utilizamos, igual que utilizan los seres vivos, una serie de compuestos que cuando adquieren un poco de energía emiten luz. Lo utilizamos para señalizar peligros, peligros, por ejemplo, en la alimentación. Pensamos que todo lo que sea prevención de riesgos, creo que son una mejora para la salud humana. E intentamos que nuestros esfuerzos de la química estén orientados precisamente a la protección.